Y nos ocupamos ahora de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy en plena dictadura cívico-militar en lo que se conoce como la noche del apagón porque el presidente del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien está sospechado de tener vinculación con este hecho, fue sometido en el mediodía de ayer a pericias médicas para determinar si está en condiciones de declarar en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad durante la noche del apagón en Jujuy y en el mes de agosto de 1976. El empresario fue citado para la mañana por el cuerpo médico forense cuyos peritos realizaron el procedimiento que servirá para confirmar la veracidad del certificado presentado por Blaquier para justificar su ausencia el 18 de mayo ante los tribunales federales en la provincia de Jujuy. La cegada de Blaquier a la sede judicial fue alrededor de las 11 de la mañana y estuvo acompañado por su abogado Horacio Aguilar y al menos seis miembros de su custodia policial y personal. Pasadas las 13, el empresario se retiró, no dio declaraciones y abordó su auto blindado de color gris que lo aguardaba en la puerta del cuerpo médico forense. Los peritos de este cuerpo médico forense deberán determinar si está en condiciones de viajar a Jujuy para someterse a la indagatoria judicial fijada por el juez subrogante Fernando Povinia en el marco de la causa y que investiga la responsabilidad de la empresa en el secuestro y desaparición de 400 personas durante la última dictadura militar. 30 trabajadores aún permanecen desaparecidos.